Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y chicos ya está disponible el servidor avanzado vamos a ver lo que a mí más me interesa en este caso sería cambios en personajes y en armas aclaro va a ser muy superficial y al día de mañana vamos a estar viendo ahora sí detalle a detalle cómo son estos cambios empezamos con el personaje de Antonio que marca un pequeño nerfeo pero realmente no encuentro cuál es el nerfeo pero bueno posiblemente en los próximos días se esté revelando un poquito más tenemos al personaje de Orión el cual supuestamente va a estar recibiendo un bufeo en qué va a consistir en lo que sería esa disminución de velocidad de movimiento cuando está en esta esferita actualmente lo tenemos en 20% y de acuerdo al servidor avanzado estaría pasando a 10% entonces ya no sería tan lento, ustedes opinen qué les parece eso ahora bien esto es muy interesante Shainé va a recibir un rediseño en su habilidad en estado extremo y vamos a estar obteniendo 60 puntos escudo durante 12 segundos vale y nos dice que cada vez que derribemos un enemigo va a estar añadiendo otros 60 puntos escudo temporales obviamente todo esto pues de cierta forma finalizará después de esos 12 segundos y que tiene un enfriamiento de 75 segundos ya no tiene en primer lugar ese beneficio del 80-85% 70 no recuerdo muy bien de efectos curativos ya no lo va a tener y en vez de darnos 60 puntos de vida va a ser puntos escudo la ventaja es que de cierta forma cada derribo va a reiniciar esos puntos escudo por una parte suena algo muy roto pero por otra parte también si no sé como que me pesa un poquito el hecho de los efectos curativos podríamos hacer con Shainé buenas combinaciones de habilidades pero bueno para un Rush creo que está muy bien ahora el personaje de Divi anteriormente les había hecho un vídeo si valía la pena o no pero en la próxima actualización supuestamente lo van a mejorar ahora en vez de tener un 30% de aumento de velocidad de movimiento cuando se dispara en este caso va a pasar a 50 creo que eso estaría muy roto y que ya de cierta forma compongan ese pues detalle de que no se nota la velocidad de movimiento creo que un 50 está muy bien también van a mejorar el personaje de Maro que prácticamente a los enemigos marcados actualmente aumenta el daño en un 3.5% para la próxima actualización se espera que aumente 5% creo que así se podría notar un poquito más la diferencia pero bueno vamos a hacerle pruebas y vamos a ver qué tanto cambia acá obviamente también lo van a mejorar de acuerdo al servidor avanzado y por lo que puedo entender es que el rango de la habilidad va a pasar de en este caso creo que actualmente lo tenemos en 6 metros va a pasar a 15 y que además la recuperación de puntos de energía ya no va a ser cada 2 segundos sino cada segundo como estaba anteriormente entonces va a llenar la barrita de puntos de energía más rápido que ahora creo que ese es un buen acierto sobre todo porque pues ya se estaba quedando un poquito atrás a comparación de otras habilidades como por ejemplo Kyrox también tenemos un cambio para el personaje de Kronos el cual nos dice que igualmente va a tener 800 de durabilidad en este caso la esferita no vamos a poder disparar desde dentro pero se nos dice que la velocidad de movimiento va a incrementar en un 10% así que esto de cierta forma ya nos empieza a recordar a cómo estaba Kronos anteriormente creo que está bien me hubiera gustado que le incrementara un 15% pero con el 10 no me quejo creo que podría ser un poco más utilizado porque tenemos esa velocidad de movimiento durante 8 segundos ahora Luqueta va a recibir un rediseño en cuanto a su habilidad que nos dice cada eliminación aumenta los puntos escudos máximos permanentes en 25 hasta un aumento máximo de 50 elimina los efectos cuando el jugador es eliminado o se reinicia la ronda prácticamente lo que hicieron tomaron la habilidad de Luqueta y la volvieron puntos escudo eso ya lo habíamos visto en filtraciones pero como tal era una habilidad nueva entre comillas pero ya vemos que no ahora qué tan bueno y malo puede ser creo que si lo analizamos es casi lo mismo solamente que tengo una pequeña duda cuál si estos puntos escudos se van a estar cómo decirlo se van a estar formando nuevamente después de sobrevivir un combate o cómo es que va a funcionar entonces pues el día de mañana ya vamos a estar viendo todo eso pero pues bueno creo que esto podría afectar un poquito la combinación de en este caso Luqueta con habilidades de curación y con habilidades como Ayato por último tenemos a la nueva personaje Lila que su habilidad es Golpeglu va a ser una habilidad pasiva que nos dice al dañar a los enemigos o vehículos con rifles reduce la velocidad de movimiento de los enemigos en 10% o la velocidad de movimiento de los vehículos en un 50% durante 3 segundos si el enemigo es derribado mientras está ralentizado lo congelará durante un máximo de 3 segundos obtienes una pared Blue adicional y entrará en un enframiento de habilidad de 10 segundos es una habilidad no compleja pero sí un tanto difícil de entender a primera comparación de otras habilidades puesto que le reduce la velocidad de movimiento los va a congelar vamos a estar obteniendo una pared Blue y aparte de eso va a entrar en enfriamiento obviamente le vamos a hacer una review bien para que más o menos lo entiendan pero sí les quería enseñar la nueva personaje que estaría saliendo ahora nos encontramos en entrenamiento y vamos a ver rapidísimo los cambios que habría en este caso en armas primero tenemos esta escopeta que va a estar rotísima aunque desafortunadamente solamente tenemos una bala pero el daño que va a hacer va a estar bien pero que muy interesante entonces creo que está bien ahora bien vamos a ver los cambios ya como tal en lo que sería el apartado de armas vamos a ajustado y la plasma supuestamente va a recibir más daño más velocidad de disparo y más precisión esto igual el día de mañana le va a estar haciendo pruebas la SKS va a tener daño mínimo un aumento pero daño mínimo en tiro a la cabeza pues va a estar haciendo menos ahora la SBD igual le van a aumentar el daño mínimo que a la distancia muy muy lejano va a estar haciendo más daño que actualmente pero tiro a la cabeza igual le van a reducir la Woodpeaker le van a bajar daño le van a aumentar daño mínimo a la distancia y daño mínimo a lo que sería tiro a la cabeza la C80 igual le van a aumentar daño mínimo a la distancia pero le van a reducir daño en tiro a la cabeza la SBD versión Y igual le van a aumentar daño mínimo y tiro a la cabeza le van a bajar un poquito y en cuanto a la BSKS le van a aumentar daño y le van a reducir daño en tiro a la cabeza puede que salgan algunas otras mejoras al igual que personajes pero eso lo vamos a estar viendo y en cuanto a la MAC-10 le van a quitar precisión pero le van a aumentar más velocidad de disparo creo que esto puede ser de cierta forma más competitiva a la MAC-10 pero pues bueno toca esperar y hacer unas cuantas pruebas con respecto a esto así que chicos a grandes rasgos estos son los cambios en personajes y en cuanto a armas obviamente conforme vamos a estar jugando conforme van a estar pasando los días van a salir más cambios en personajes pero se me hacen interesantes ahora ya para el próximo vídeo vamos a ver los cambios novedades de el servidor avanzado en general así que chicos y nada más nos vemos en un próximo vídeo bye bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.